Bienvenidos a San Sebastián. Por favor, los demás están sentados y consisten en turones de seguridad abrochados hasta que se aparezca la señal luminosa. Desde este momento pueden desconectar el modo avión de sus dispositivos electrónicos de mano. Rogamos a las personas que hayan solicitado asistencia que esperen hasta ser atentidas. Tenga un cuidado de abrir los compartimentos superiores y por favor comprueben que no olvidan a bordo ninguna de sus pertenencias, como teléfonos móviles o documentación. Gracias por volar con Iberia. Esperamos verles pronto de nuevo. Bienvenidos a San Sebastián. Por favor, se sienten y se sienten hasta que se sienten rápido antes de decir que se sienten a entrar. Puedes ahora switch off the phone mode o your hand hand devices. Podemos preguntar a los costumers que requieren el sistema de seguridad, se sienten hasta que se sienten así. Gracias por ver el video. Esperamos verlos de nuevo. Gracias.